¿Qué es la desplazamiento interno? Durante más de cinco décadas de conflicto armado en Colombia, 8.4 millones de personas han sido afectadas por graves violaciones de derechos humanos, incluyendo la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual y el despojo forzado de tierras, entre otros. De entre ellas, 7.4 millones han sido víctimas de desplazamiento interno. El motivo por el cual me encuentro aquí en el departamento de Nariño es por la violencia que se desató en el departamento del Putumayo. El día 21 de agosto salía yo del trabajo y en ese momento sentí que alguien me perseguía, a mi esposo y a mí. Y cuando llegué al hogar de mi madre, la sorpresa fue que ya habían ido por nosotros a la casa. Y mi hijo, pálido, atemorizado, llegó y me dijo, mamá, fueron los paramilitares por ustedes. Dijeron, diles que más tarde vengo. Entonces, cuando nosotros desde ese día ya no regresamos más, logramos huir hasta Mocoa con mis hijos. Nosotros pedíamos ayuda a unos, a otros, que ya habían matado mucha gente allí. Y escuartizaban las personas, los echaban al río. Entonces, nosotros sabíamos lo que nos esperaban. En vista del sufrimiento que yo tenía con mis hijos, intenté regresar en 2003, porque uno en el pueblo tiene su tejido social y es difícil adaptarse a otro lugar donde todo es desconocido. Resulta que los paramilitares me cogieron y me llevaron a un lugar. Mi hijo fue el que hizo que me ayudaran a que el policía fuera por mí. Y cuando un día regresó, tomaron represalia sobre él. Entonces, me lo mataron. Deseaba morirme porque era mi hijo mayor, el que me daba la mano, el que era como el papá y de mis otros hijos. Yo juré ante el cuerpo de mi hijo que yo no descansaría un día, una noche ni un minuto, hasta que yo no encontraría a quien lo mató. Entonces, eso hice. Yo andaba con la cámara, con todo eso, buscando a esas personas que me lo mataron, hasta que a los cuatro meses los encontré. Se iba a hacer una parte de justicia, aunque no total, pero una parte de justicia. Y eso minimizaba mi dolor. Tengo en la mano esta hamaca. La llevo hace 15 años, desde la muerte de mi hijo. Un día fui a la cárcel a conocerlo, para meditar que debató a mi hijo. Y allí encontré a este señor que estaba tejiendo, entonces él me miró, entonces me dijo que me le iba a hacer una hamaca en honor a él. Acá con el nombre de mi hijo, que es Edwin. Aquí está Edwin. Lo mantengo en un bolsito donde está la camisa de mi hijo, con la que lo mataron. Tengo la cámara fotográfica y tengo la grabadora. Esa era la grabadora de él, de estudiar. Entonces, cuando ya murió mi hijo, yo voy en búsqueda de las personas que lo habían matado, la utilicé. Yo es como ver a mi hijo. En esas cosas son mis recuerdos y pasa el tiempo, pero el recuerdo de él todos los días vive conmigo. Todos los días yo, no hay día que yo no. Es como cualquier fue el primer día. Cuando nosotros salimos como víctimas de desplazamiento forzado, no hubo la misma tensión que ahora hay. Mi familia sufrió ocho pérdidas de víctimas por motivo del conflicto. Tengo desaparición forzada, tengo homicidios, pero nunca nos dieron un trato psicológico, una ayuda. Ahora no, ahora ya estos últimos años ha habido muchas organizaciones que se han preocupado por el duelo de las víctimas. Y ahora me siento que he hecho resiliencia a muchos dolores que yo padecí cuando yo fui desplazada.